A todas las repúblicas independientes de Aragón, las que se forjaron hace años, las más recientes, las que tienen la siesta por bandera, las que luchan por la liberación y por un mando más justo, las que abogan por la igualdad y las muchas que en este discurso hemos olvidado, bienvenidas hay que a Zaragoza.